El Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza ocupó el lugar 100 entre los participantes de las pruebas a ver. Este lugar así lo destaca su rectora. Los colegios del país, calendario A, llevaron sus estudiantes de 11 grado para que presentaran lo que antes se llamaba pruebas ICFES, ahora son pruebas a ver. Nos presentamos 11.600 y pico de colegios de todo el país y pues con mucho orgullo y alegría por nuestros estudiantes nos ubicamos en el puesto 100. Hemos vuelto a quedar entre los 100 mejores colegios del país. La alta figuración entre los 100 primeros destaca el trabajo que en la institución se hace para preparar a los estudiantes en su formación académica y profesional, resultados que estimulan a los jóvenes y educadores. Que eso es un premio al trabajo de los estudiantes, al esfuerzo de los maestros y de alguna manera una recompensa al esfuerzo también que hacen los papás por tener a sus hijos en una institución que propende por la formación de ellos para que puedan ingresar a la universidad. El logro también determina que hay un esfuerzo por tratar de cambiar la mentalidad del joven hacia nuevos retos, explica la docente. Aquí nos representas la satisfacción de que estamos haciendo las cosas bien y el reto, porque lo importante será que cada día avancemos. Todo el país sabe que este año estamos estrenando prueba, estilo de prueba, porque entramos en un tema bien importante que es la lectura crítica. A los estudiantes de ahora les cuesta mucho trabajo leer. Hoy están embolatados con WhatsApp, que chateando y entonces estamos tratando de sacarlos de ese mundo para comprometerlos a que lean y puedan dar una respuesta a las exigencias, no solamente de una prueba de estado, sino a las exigencias de la misma vida de la universidad en la educación superior, donde va a ser más exigente en este aspecto cada institución educativa. Los jóvenes que asistieron a las pruebas por el Santa Cruz fue en número determinado, explicó la profesora. Nosotros presentamos 19 estudiantes, entonces ¿qué se evaluó? Se evaluó matemática, que ahora lo llamaron pensamiento matemático, se evaluó inglés, ciencias naturales, ya se fusionaron química, física y biología, están fusionadas, ciencias sociales, donde van también competencias ciudadanas, y apareció un tema nuevo que es la lectura crítica. Esta lectura crítica lleva a que los estudiantes no solamente den razón de lo que leen, sino que puedan inferir, puedan transpolar, puedan asociar, por eso es un poco más exigente. También dijo que en las preguntas abiertas de las pruebas hubo espacio para el análisis, pero en corto espacio para la explicación. También dijo que la institución siempre ha mantenido un nivel alto de figuración en este tipo de pruebas a ver. La segunda institución en el orden de resultados en San Gil está así, Colegio El Rosario, luego la presentación, después el Colegio Guanentá, después el Colegio San Carlos, luego el Colegio Cooperativo, Luis Camacho Rueda, Versalles, San Juan Bosco, San Vicente de Paúl, Chapala y otros.